En 2008, luego de que como suele ser habitual en Barcelona le metan una patada en el ojete a su gran ídolo, Ronaldinho Gaullo dejó España para llegar al fútbol italiano. Lo hizo para reforzar al Milan, equipo dirigido por Carlo Ancelotti que un año antes había levantado la Champions League y que ya contaba con un plantel de experimentadas y jóvenes estrellas. Una de sus primeras actuaciones se dio el 19 de octubre con Sampdoria como rival, en una jornada que tuvo todos los condimentos necesarios para convertirse en un auténtico partido de Serie A. La abuela puso el mantel y sacó el pan del horno para ver el gran partido, en tanto que la mafia tampoco quiso perdérselo enviando un representante de los suyos al Estadio San Siro. Por su parte los tifos y rossoneri desplegaron una bandera para Alexandre Pato con el claro mensaje de que haga concha a los de Sampdoria. Sin embargo el entrenador de Milan estaba confiado y el modo angurriento se guardó en el banco de suplentes, entre otros a Nesta, Emerson, Kaká, Inzaghi y Shevchenko. Mientras que dentro del campo Ronaldinho se relamía porque empiece a rodar la pelotita, pero para que lo dejen salir a jugar primero tenía que saludar a todos. Paolo Maldini le preguntó a Antonio Casano cómo había caído tan bajo de forma tan veloz y ahora sí a jugar. Comenzó la partida y lo primero que ocurrió fue que afeitaron en seco a Claren Seedorf, algo que claramente por su cara no se esperaba. 40 segundos más tarde el argentino Jonathan Bottinelli mostró sus credenciales repartiendo leña a Borriello, cometiendo la segunda infracción en el primer minuto de juego. Entonces Milan no se quedó atrás e inmediatamente después Pato pegó su primer grasnido, equilibrando un poco las cosas y además tiró la pelota lejos para que la visita no saque rápido. Pero los genoveses revalidaron su gran inicio con otra distinguida patada desde atrás al centrocampista holandés que esta vez ni se mosteó y se quedó acomodándose los botines. A todo esto el visitante comenzó a jugar al fútbol y se encontró con la mala fortuna de que Aviati ese día había llevado las manos evitando el primer tanto del encuentro. Por lo tanto ya que la búsqueda por el buen juego no prosperó, nada mejor que volver a las buenas artes sentando de orto a pato con un buen esquiafo en la trucha. Esto al menos permitió que Ronaldinho entre en escena y toque su primera bocha al sacar el tiro libre. Por esa tropelía los de Sampdoria arremetieron contra él llevándose el opuesto y terminó siendo el brasileño el que pegó desde abajo Casano. Se cumplían los primeros 5 minutos y Bottinelli casi mete el batacazo al no pegarle a nadie sino solo la pelota con su cabeza en un remate que pasó cerca del poste. En la siguiente acción Diño metió su primer atisbo de fantasía al zafar de una doble marca rubia e intentar meter un pase gol que no prosperó porque le cometieron infracción. Después se pegaron un poco entre todos y en este caso el árbitro determinó que el favorecido fue Sampdoria para la calentura de Ancelotti. En la salida de esa acción Jan Kulowski marcó a Samarco desde atrás pero con su rodilla. El astro brasileño intentaba jugar pero sucumbía como en esta acción o en esta otra después y para colmo de males la tercera no fue la vencida porque lo sacudieron desde atrás y encima no cobraron nada. En Italia era toquecito en la cara y a levantarse. De todas maneras no era algo exclusivo contra él ya que a Pato también le fueron con todo y el juez dijo siga siga. Pasando los 10 minutos Ronaldinho por primera vez pudo arrancar en velocidad limpiando gente hasta que se topó de frente con Bottinelli que lo cortó sin vueltas y no limpió más. Por esta acción el argentino vio la tarjeta amarilla. El local tuvo su chance más clara con una escalada por izquierda de Jan Kulowski que se apoyó en Ronaldinho y este lo dejó de cara con el gol. Pero como el checo no concretó los que cuentan todo tipo de estadísticas boludas no registraron esta asistencia del brasileño. Pato entendió que por ese sector estaba el negocio pero cuando comenzaba a volar esta vez se encontró con un murrazo de Luchini que le dijo que por ahí no era. Tarjeta amarilla mediante. En el visitante Casano metió un buen lujo aunque sus colegas no hablaban su mismo idioma futbolístico. Así que por tomoer ese rubio llamado Padalino recibió su merecido por cortesía del francés Flaminí que le pegó sin ninguna otra necesidad que sacarse las ganas. Y por las dudas segundos después Sidorff lo reacomodó con un manotazo en la cara. Viendo todo esto y que ya no tocaba una Marco Gorrielo aprovechó para meterle un roscazo al popular Luchini mientras Cacá le decía a Emerson que tenía ganas de entrar a jugar mas no que lo caguen a golpes. Entonces nuevamente Sidorff volvió a agarrársela con el bueno de Padalino y luego en otra lucha interracial el de Ajax también le tuvo que parar el carro a Casano. Además entre blondos también se cruzaron cuando Ambrosini atendió a Reto Ziegler. Volviendo al calcio Ronaldinho ahora habilitó a Borrielo pero esta asistencia tampoco cuenta. Luego otra vez el rubio hegemónico se quiso escapar con pelota dominada buscando la ayuda de Casano pero lo mandó al muere porque desde atrás llegó sin frenos Jan Kulowski y lo atropelló ganándose una amarilla. Para peor hacía mucho frío y al italiano se lo tuvieron que llevar tapado con una frazada. El encuentro se reanudó con un infaltable choque de cabezas por lo cual el cuerpo médico rossonero tuvo que ingresar a toda máquina al campo de juego. Borrielo se llevó la peor parte y le aplicaron hielo aunque se lo sacó rápidamente porque como ya se dijo estaba fresca la jornada. El delantero no sintió el desgaste se recuperó y le metió otro cabezazo a Gastaldelo para desmayarlo y bajar el telón de ese primer acto de la mejor manera. Seedorf se fue recaliente con el árbitro y Ronaldinho volvió al vestuario en puero porque ya le habían mandeado la camiseta. En el entretiempo Carleto se dejó de boludear y dejó calentando a Kaká porque el otro crack brasileño del Milan sería de la partida del complemento ingresando en lugar de Pato. El bigotón fiscalizó que Diño no retorna en bolas Casano confirmó que tenía bollos en el horno y comenzó la segunda parte. Ahí en solo 30 segundos Kaká hizo más que el ave ya que conectó a una pelota de cabeza que casi se convierte en el primer gol. La respuesta visitante fue como siempre cortar todo con falta. Ronaldinho se prendió en la misma sintonía en tanto que Ambrosini no le hacía asco a nada antes a un rubio y ahora achurando un pelado. El bambino Casano canchereó tirando un taco al pedo porque el partido no estaba para lujos. Milan sacó la réplica Kaká la dejó pasar Ronaldinho condujo Jankulovski picó por izquierda Siddorff tiró un par de bicicletas y el lateral checo remató impactando el balón en el brazo de Luchini. El juez no solo que cobró penal sino que también rajó al defensor de Sampdoria desatando la ira del profesor Lampinio de la casa de papel que pateó una botella. Ronaldinho se encargó de ejecutar la pena máxima y al fin romper el cero. ¡Gol! ¡Gol de Luchino! ¡Gol de Milan! ¡Ronaldito! ¡Ronaldito vive! ¡1 a 0 Milan! Pasando el conjunto milanista al frente en el marcador a los 10 minutos del segundo tiempo. Esto destrabó el partido y el DT del equipo de la ciudad de Génova decidió que era el momento de meter rubio por rubio. Esta versión 2.0 venía con más fuerza que la anterior y metió un lateral desde su casa al área local. El que siguió igual fue Jonathan Bottinelli que le metió otro hachazo desde atrás a Borriello. Y este muchacho anticipó a Ronaldinho agarrando la lanza yendo al frente como un campeón pero no contaba con que le tiraran un ladrillo para construir la pared. Por lo tanto se vino la contra enarbolada nada menos que por el brasileño. El número 80 se asoció con Kaká que se la devolvió y luego de pararla con derecha remató cruzado de zurda para gritar el 2 a 0. Como siempre después de cada gol un rubio salía en Sampdoria y con dos goles de ventaja los locales comenzaron a florearse tanto que Borriello se agrandó y trató de meter un golazo de Picona pero se pasó de Cheronca. Los de Milán seguían boludeando al rival moviendo la pelotita cosa que el dolape de la Sampd no se bancó y castigó a Kaká tanto arriba como abajo. La última joya brasileña estaba imparable y el querido Gastaldelo no quiso perderse la oportunidad de también ajusticiarlo. El paraguayo apócrifo con toda la confianza del mundo quiso marcar su triplete y casi la clava al ángulo de tiro libre. Encima en ese momento Filippo Inzaghi se preparaba para saltar a la cancha en lugar del entusiasta Borriello. Era el mejor momento de los de Ancelotti quienes realizaron una gran jugada colectiva que culminó en Brozzini en lo que hubiese sido un verdadero golazo. Todo ante la mirada del ucraniano Shevchenko que se quedó con las ganas de entrar a hacer lo suyo. En la visita se retiró Antonio Casano en medio de una estruendosa silbatina que el atacante agradeció con un saludo a la parcialidad local. El bambino se fue caliente sin entender por qué el profesor lo había sacado y esto al DT tampoco le gustó un joraca. El dominio del anfitrión era total y Ronaldinho otra vez tuvo la chance de marcar su hat-trick pero en este caso fue Castellazzi el que lo evitó con su gamba izquierda. Acto seguido el brasileño apretó todos los botones para meter otra fantasía aunque se le fue la mano y terminó en la nada. De todas maneras ya estaba de joda y se cagaba de risa. Para redoblar la apuesta y demostrar que todo le chupaba un huevo después le pegó el arco desde atrás de mitad de cancha aunque el disparo le salió para el toor algo que no le causó ninguna gracia a Insagi. Superpipo no se anduvo con boludeces y en la primera que le quedó la hizo corta. Esquivó al arquero y liquidó la historia al poner el 3-0 ante el cierre de Bottinelli que se preocupó más por levantar la mano. El rossonero continuó atacando Antonini agarró la valija y se mandó sin parar hasta que lo detuvieron con falta. Obviamente Ronaldinho agarró la pelota y le pegó desde Porto Alegre exigiendo al arquero que despejó el remate al córner. El juez Tano pitó el final del encuentro Milan se llevó la victoria y el ídolo brasileño seguramente siguió de largo toda la noche. de Porto Alegre ¡Gracias!